¡Suscríbete al canal! El medicamento que se introduce en la sangre, mediante una inyección, llega rápidamente a la parte afectada y combate la enfermedad. Cuando se administran medicamentos por vía digestiva, solo una parte de esas sustancias llegan a los órganos, en un periodo de latencia que retarda su eficacia. Al inyectar el medicamento, colocamos el producto directamente en la sangre, vehículo natural hacia las células. Sin que se produzca ninguna modificación fundamental de la sustancia inyectada. Acompáñame a una interesante entrevista. Bueno, las inyecciones son un método de aplicación de medicamentos que nosotros utilizamos. Y dependiendo de cada enfermedad o de cada paciente, podemos seleccionar entre una inyección o darle medicamento por la vía oral. Claro, ahorita tenemos inyecciones que se llaman intramusculares, que van directas en el músculo. Y también tenemos las inyecciones que son intravenosas. Estas van directamente dentro de la vena. Depende de cada medicamento y de cada enfermedad que estemos tratando, el tipo de inyección que vamos a seleccionar. ¿Qué es el medicamento? Ok, bueno, inyectamos a los pacientes cuando la enfermedad son enfermedades ya un poquito más complicadas, más graves. O cuando necesitamos que el medicamento tenga un periodo de acción más prolongado. Hay ciertos medicamentos que son de depósito. Todo esto quiere decir que se depositan en el músculo y se van soltando poco a poco. De esta forma, logramos tener un tratamiento más prolongado. En otros pacientes necesitamos un efecto más rápido. En este caso, los medicamentos que se aplican por vía intravenosa tienen un efecto más rápido. Y así podemos lograr los efectos de una forma más eficaz, más prolongada y con mayor potencia. Amiguitos, aunque a muchos no les gusta inyectarse, es importante que sepan que si nosotros decidimos inyectarlos es por su bien, que cooperen con nosotros y de esta forma puede ser menos doloroso y menos traumático una inyección. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? ¿Ya vieron por qué se ponen inyecciones? Bueno, pues hay que cuidarnos, hay que seguir las recomendaciones que nos da nuestro médico familiar. Las inyecciones sí son importantes, bueno, porque nos alivian más rápido, amiguito. Así que ya lo sabes, al principio sí duele, pero después se te quita. Así que hay que ponernos nuestras inyecciones.